su orbito dramático de café, antes de enunciar este hype, que por cierto, el café es malo, provoca fatiga supranar y vais a decir, ¿qué coño estás diciendo, Pau? Entonces, ¿por qué lo bebes? Pues porque no soy perfecto y porque en este caso el café es la única comida no carnívora que incluyo en mi dieta, simplemente por el efecto y por el sabor. A pesar de que no me afecta demasiado genéticamente, es de estos placeres de la vida de la sociedad moderna que me permito incluir a pesar de que no es bueno para la salud. Ya hice algún episodio sobre esto. Otra de las cosas que tengo pensado mantener en los próximos años, aunque el café sí que voy dejándolo algunas semanitas, después lo vuelvo a tomar y lo tomo con muchísimas ganas, igual que con el anuncio lo que os voy a explicar ahora mismo, que ya veis por dónde va por el título, y es que después de más de un año de idear, diseñar, planificar y producir, estoy orgulloso de decir, por fin, he creado no solo mi propia agenda, sino la mejor agenda de productividad del mercado. Modestia, aparte, es una agenda basada en evidencia científica que combina algo que no estaba en el mercado, o al menos no lo hacía tan bien de todas las que había probado, comprado, pedido a la gente que la había comprado para no tener que comprarla yo que me mandara fotos. Así de zorrodos son algunos ninjas de la vida, mandándome cositas para ayudar a diseñarla para todos. Esta agenda combina la teoría del establecimiento de metas, la psicología positiva y la teoría del flow, y es que por mucho que busqué, 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 no encontraba ninguna que cumpliera las necesidades que tenía un ninja de la vida como yo o como tú, seguramente. Una agenda que ya se puede comprar, las primeras 500 unidades están volando, se pueden comprar en la tienda de Pau Ninja, si lo buscáis por ahí o miráis en las notas del episodio, ahí tendréis la agenda, o si buscáis agenda de Pau Ninja o agenda de productividad de Pau Ninja o algo por el estilo, os va a salir segurísimo. La mayoría de agendas de productividad del mercado es irónico, porque nos hacen procrastinar en vez de enfocarnos de trabajar, porque nos hacen rellenar ahí sus secciones infinitas, dibujar cositas, pegar pegatinas, colorear, eso es mucho del rollo bullet journal que se mueve mucho en América, y que también he visto por el rollo de Pinterest y de YouTube que acostumbran a ser mujeres, que les encanta corolear, poner pegatinas, pero eso es como para sentir que estás siendo productivo, realmente son agendas que terminan dando una falsa sensación de productividad, le terminamos dedicando más tiempo a la propia agenda que a lo que realmente tendríamos que estar haciendo en ese momento, en nuestro foco, que en el fondo por eso compramos una agenda, para poder organizarnos y cumplir lo que nos hemos dicho que queremos cumplir. Así que, como digo, creé mi propia agenda, la agenda de productividad de Pau Ninja, con un montón de páginas, 366 me parece, algo por el estilo, además de buena calidad de gramaje, una banda elástica, simplemente porque eso lo necesito ahora sí o sí, porque yo siempre voy con mochila, y se terminan abriendo, y después de escribir me da una rabia ver las páginas arrugadas, además hay dos marcadores, un logo muy bien grabado, la calidad de los acabados, la mandamos con un montón de capas de protección para que te llegue en perfecto estado, estoy súper, súper orgulloso, además soy ese tipo de persona que siempre va al supermercado y se encanta en la sección donde hay libretas y bolígrafos, así que espero algún día, lo vamos a mirar para más adelante, de poder incorporar la agenda de productividad de Pau Ninja también en lugares físicos y que la gente se la pueda encontrar ahí, porque ya las primeras reviews de las personas que las comprasteis en preventa están siendo muy, muy buenas y estoy súper, súper orgulloso. Claro, dije, ya que la fabricaba, pues no solo iba a poner mis secciones a mi gusto, sino que la basé en evidencia científica para ser lo más eficientes posibles, no en fabricarlas, sino en el hecho cuando esté trabajando. Hoy mismo, pues me he levantado y he seguido mi rutina con mi agenda que no toma más de unos pocos minutos y la tengo ahí como señal visual, porque este es el problema de la mayoría de agendas del mercado, que se tienen ahí, terminas dedicando demasiado tiempo en la propia agenda y no en lo que tienes que hacer. Así que quería un balance perfecto de sentir que la estoy aprovechando y a la vez no me está distrayendo. Estas agendas caen en dos extremos, en una de estos extremos, pero tienen una cosa en común cada uno de estos extremos, es que no te hacen más productivo por dos razones principales. La primera es que están muy llenas, o sea, se flipan de páginas de motivación gastadas con cuotas, citas enormes, páginas de desarrollo personal que suenan súper bien, pero no están basadas en evidencia, o mil adornos, te hacen perder espacio en la propia página porque tienen mil adornos, te hacen mil secciones de esos fabricantes que suenan inspiradoras, pero después a la hora de la verdad has gastado más tiempo organizándote que haciendo lo que tenías que hacer. O el contrario, o son demasiado minimalistas, o vamos a llamarlas poco llenas, que son demasiado parecidas a una libreta en blanco o una agenda escolar, ¿no? O sea, que no te asisten para organizarte y que te ayuden a centrarte para entrar en flow más rápido, para trabajar como un dios, que es el motivo por el que he diseñado esta agenda con mi equipo en los últimos, en el último año. Hemos estado creo 13 meses aproximadamente. Y a ver, si las agendas son o muy llenas o muy vacías, realmente yo optaría antes que comprar nada por una libreta de los chinos de dos euros y medio si no te lo puedes permitir. Porque poca broma, he usado libretas blancas de estas de los chinos durante mucho tiempo. Lo que pasa con una libreta en blanco, el hecho de escribir en físico a mano, hay montones de ventajas para la salud, tanto física mental, porque está relacionado lógicamente, si mejoras tu mente estás mejorando también tu salud física. Y de hecho voy a hacer un episodio indagando en la evidencia científica sobre escribir en papel en blanco o en un diario en las próximas semanas. De hecho, tengo muchos episodios en mente, preparados, en borrador sobre productividad, sobre básicamente escribir en agenda, pero no voy a hacer tanto hincapié en la propia agenda. De esto va este episodio, de la propia agenda, sino que en estos episodios que van a venir al podcast van más a la ciencia específica que me he basado para crear esta propia agenda. ¿De acuerdo? Entonces veréis en las próximas semanas, los próximos meses, todos estos episodios sobre productividad. Diréis, ah, vale, sí, esta sección me suena de tenerla en la agenda de PAU, ¿no? Lo que pasa con una libreta en blanco es que el problema que me encontraba e intentaba crear mis propias secciones y demás, uno de los factores que también tuve en cuenta para crear la agenda, pero con las librezas en blanco es que personalmente siempre las termino usando solo para volcar la mente. O sea, vuelco, plasmo, epifanías, ideas o hago lista de cosas que tienes que hacer, pero claro, no te empuja a una página en blanco a hacer estas cosas que has pensado que tienes que hacer. Hay muchas ventajas mentales en volcar tu cerebro en una página en blanco, pero no te empuja a hacerlo después, ¿vale? Sí que ayuda a organizarte, pero no te ayuda, no te asiste a alcanzarlas después. Y no me malinterpretéis, las páginas en blanco, como digo, son herramientas muy, muy poderosas para nuestra mente y productividad. Por esto, en la agenda de Productividad de Pau Ninja hay páginas de volcadores de cerebro incluidas en la agenda, ¿no? Para dejar ahí la nota, además. Pero sin una estructura, al menos en el 80% de las veces, lo que me sucede es que la mayoría de los casos no vuelvo a revisar estas páginas. Muchas veces me sucedía que volví atrás, digo, hostia, esta página la llené hace dos semanas y podía tachar algunas cosas, pero no porque hubiera usado esa página para decir, ah, sí, tengo que hacer esto, sino porque ya me había vuelto a acordar más adelante, ¿no? Así que, ¿sabéis por qué necesitamos un sistema con prompts que nos guíen a ser más productivos? Pues porque la gente odia tomar decisiones, nos consume energía, la cabeza humana está cableada para consumir energía a tutiplén en la toma de decisiones porque es básicamente una elección errónea en la naturaleza, nos podría costar la vida. Por eso hay que tomar la decisión correcta cuando estamos en frío, ¿no? Así que después estás en flight or flight, que tienes que tomar una decisión rápido y vas simplemente con el instinto. Pero cuando tenemos que tomar una decisión fría, nos lo paramos a pensar muchísimo porque la naturaleza nos podría costar la vida. Por esto tardamos mil horas en elegir el menú del restaurante. En cambio, si solo tuviéramos que hacer un número limitado de elecciones sería lo ideal, nos sentiríamos menos abrumado, ¿no? Es la paradoja de la elección, que tienes tantas elecciones que al final no sabes dónde elegir. Muchas veces sería mejor tener solo un par porque sería mucho más fácil. Podrías decir sí o no a esta y sí o no a esta. Y esto es exactamente lo que hemos hecho al diseñar mi agenda de productividad, porque cuantas menos decisiones y energía podamos gastar haciendo microtareas antes de nuestras horas productivas, más podemos dirigir esta atención a lo que queremos cumplir. Por esto, en un episodio de hace un año sobre que explicaba mi rutina mañanera, el resumen del episodio era déjate de tonterías, quismeditar, ducha fría, no sé qué. Lo que hago, me levanto de la cama, me voy a trabajar y punto. No hay más, me pongo directamente, que ni cremas, ni meditación, ni no sé qué, ni no sé cuánto. Si tengo que hacer un meo, lo hago. Pero el kit de la cuestión es dirigirte la atención directamente a lo que tienes que hacer primero a ese día. Una de las secciones, precisamente, que hay en la agenda diaria, la parte de preparación diaria, porque hay una visión mensual, semanal y diaria, pero la chicha de la cuestión es seguir la diaria y utilizar el mes y la semana para volcar lo que vayas a hacer en ese día. Por eso hay dos marcadores, para que puedas pasar directamente de la vista más global, vista de pájaro, a la vista de hormiga y puedas volcarlo ahí. Y como decía, nada de tonterías. Una de las cosas más eficientes a nivel productividad que se ha visto con la ciencia es lo que en América dicen, eat a frog, cómete una rana, que básicamente vendría a ser lo que tienes que hacer hoy, que si lo haces, sabes que el resto del día viene de bajada. Es uno de los motivos por los que cuando empecé a ir al gimnasio, iba a primera hora de la mañana, porque al principio me costaba un montón, ahora ya no. Ahora lo espero para que me venga y lo pongo en la mitad del día para que me caiga entre no estar sentado demasiado rato, poder moverme un poco y demás, cuando la mente ya está demasiado dispersa por haberse enfocado demasiado durante demasiadas horas. Por eso he puesto la sección de eat a frog, con la que también hay mucha evidencia, al principio de la preparación diaria, que es ¿qué tarea será mi foco hoy? Ya está muy bien centralizado, utilizando fórmulas que nos hacen más propensos a alcanzar ese objetivo. Porque si no te comprometes con algo, te distraerás con todo. Y no por esto hemos creado esta agenda, para no distraernos con nada. Y estar centrado en algo específico, que eso variará lógicamente de persona a persona. Así que, ninja de la vida, modestia aparte, he creado la mejor agenda de productividad de 2024, 2025, 2026, lo que sea, porque es una agenda temporal, como digo, con vista diaria, semanal y mensual para tener... Todo es importante. La vista de pájaro, que nos olvidamos tanto, pero también la vista de hormiga, que son con estas microtareas las que nos llevan a conseguir los objetivos más largoplacistas. Por eso sirve volcar del mensual y el semanal al diario. Así que, es una agenda atemporal, la puedes comprar en cualquier momento del año, que pones tú mismo las fechas, realmente. Me parecería una tontería a mí, que son agendas por año, digo, ya sé yo si es lunes o no, que tengo un maldito ocasio, que puedo ver aquí si es miércoles, hoy mismo o lo que sea, ¿no? Así que no hemos dejado nada al azar con esta agenda, que como digo, puedes comprar en la tienda de Pau Ninja, si buscas por ahí tienda Pau Ninja, o buscas en las notas del episodio, haces clic ahí, ahí mismo tendrás un enlace directo a la agenda, o puedes buscar agenda de productividad. Por fin, entonces, os puedo presentar la agenda multipotencial por excelencia, una agenda todo en uno, la agenda que seguramente Leonardo da Vinci, el rey de los polímatas y multipotenciales, hubiera usado muy probablemente. Hemos estado más de un año creándola, y digo hemos porque aunque yo tuve la idea inicial de, hostia, no encuentro ninguna casilla la perfecta y las libretas en blanco me molan, pero me raya tener que ir dibujando mis secciones y variándolas y tal. Así que, sí, tuve la idea, pero no ha sido hasta que se han involucrado miembros de la comunidad, personas que tenían otras agendas que yo no tenía, me mandaban fotos de sus páginas para ver si se podría aprovechar alguna cosa, si sus páginas tenían algo de sentido científico o simplemente quedaban chulas. Y diseñadores con los que contacté, finalmente terminé con una chica que me terminó gustando mucho, que entendía el concepto, hacía las cosas como yo quería, hacía las revisiones que yo quería. Y, lógicamente, los fabricantes, porque, no sé, cientos de fabricantes, creo que con los que terminé contactando, y uno de los riesgos de tener un producto físico es que si nadie te los compra, te comes el stock. Entonces, claro, para producir algo así en masa te piden cientos o algunas veces hasta miles de compra. Lógicamente, cuanto más compres, más barato te sale por producto, pero, joder, si nadie te los compra o se te terminan quedando en stock, es un gasto logístico enorme. A lo mejor te lo comes para siempre, a lo mejor tardan muchísimo, no hay una rotación que vaya saliendo ahí en muy poca velocidad, ¿de acuerdo? Pero, finalmente, encontré un fabricante que me ofrecía una calidad brutal a un precio que yo, personalmente, bueno, no personalmente, sino como empresa podía asumir y que, en caso de que no se vendieran al final, pues era una cantidad que podía manejar, ¿no? Así que, por fin, se ha convertido en una realidad la agenda de productividad de Pau Ninja. A veces nos perdemos en ese reduccionismo de las cosas con nuestras agendas, con nuestras libretas en blanco, que es todo el ahora, ¿no? El zooming en ese detalle. Y no somos capaces de levantar la cabeza para ver qué hay alrededor, pero también a veces nos perdemos en la vista de pájaro y no somos capaces de entrar a ver al detalle de lo que importa. La mayoría de personas creo que se terminan perdiendo más en la vista de pájaro porque estamos en nuestras burbujas diarias. Así que la agenda es como una intentona a hacernos todo más conscientes de que son esas mejoras diarias, esas mejores incrementales del 1% de lo que se habla en los hábitos atómicos de James Clear, por ejemplo, o toda la ciencia de la productividad en general. Ese libro solo es la punta del iceberg, al fin y al cabo, aunque es muy bueno y siempre recomendado. Y a veces nos perdemos, ¿no? Miramos las cosas demasiado desde fuera y no consideramos nuestra propia realidad, que la realidad es nuestra interpretación, pero al fin y al cabo es con lo que jugamos día a día. Por eso quería crear una herramienta física. Eso es importante que sea física y no digital por todos los estudios que hay al respecto también, ¿no? Por eso decidí crear una agenda que tuviera todas las vistas disponibles en todos los tipos de agenda, ¿no? Es mensual, semanal, diaria. Y es extraño ver en una agenda de productividad que tenga de forma combinada a todas las vistas a la vez, pero como iremos viendo durante este año en el podcast de los episodios sobre productividad, la evidencia del establecimiento de metas, de la psicología positiva, la teoría del Flovia la hemos mencionado porque es bastante rápida de mencionar, pero sobre todo a todos nos interesa aquí el tema del desarrollo de personal para ser unos mejores aún ninjas de la vida. Toda esta evidencia psicológica que hay ahí para conseguir lo que nos proponemos por el tipo de personas que queremos ser y tener nuestros sistemas, ¿no? Por esto sabemos gracias a esto que con evidencia es inequívoco. Todas las vistas importan. La mensual, la semanal, la diaria e incluso la por horas también, que también se incluye en la agenda. Así que siguiendo esta misma línea, la agenda ha sido creada con la idea de utilizar la vista de pájaro para nutrir la vista de hormiga o el lenguaje ninja. Que no nos podemos olvidar que para cumplir el largo plazo hay que hacer pequeñas acciones diarias incrementales que den soporte a las metas personales que queremos alcanzar. Así que está hecha para 15 semanas con vista, ya digo, mensual, semanal y diaria, pero también incluye sus revisiones para hacer una vez al mes, una vez a la semana o al final del día para prepararnos para el día siguiente y petarlo porque también está demostrado científicamente cómo uno de los aumentos de las herramientas o de los mindsets, de los marcos mentales de productividad es saber desde que te levantas lo que tienes que hacer. Por esto hay esa revisión nocturna que no te tomará más de cinco minutos, que incluye psicología positiva, pero a la vez también es teoría del establecimiento de metas para dejarte preparado el día siguiente para que cuando te sientes dediques cinco minutitos más a la agenda y entonces ya te puedas meter directamente a petarlo. Hay ese zoom out, ¿vale? Con la vista de águila como las páginas de mi mejor yo del futuro, teoría de los cuatro fogones incluso o el mapa de meta, pero también ha incorporado una vista de paloma con planificador de hábitos y entre otras cosas. La chicha de la cuestión, como digo, hay un tutorial para las personas que la han comprado, pero la chicha de la cuestión y por lo tanto de la agenda para esto ha sido creada está en el día a día, las páginas diarias durante estas 15 semanas. También hay una parte de diario de gratitud, que es seguramente la intervención de la psicología positiva más popular. Está demostrado científicamente como el plasmar agradecimientos por cosas pequeñas de la vida. Aumenta nuestra tranquilidad, libera el estrés, nos hace dormir mejor, nos hace productivos y otros superpoderes varios. Por eso el diario de gratitud, que ahora veremos también un paréntesis que tengo que hacer porque hay alguna agenda o algún diario que incorpora, diario de gratitud, pero lo incorpora mal. Ahora veremos por qué. Aparte de estos apartados y estas cápsulas de gratitud, también hay las intervenciones de la psicología positiva. O sea, como podéis ver, es una agenda de productividad que está integrada con cosas de conciencia que están demostradas que sinérgicamente no solo nos hacen más optimistas y positivos, sino que además nos hacen más productivos. El hecho de tener esa mente trabajada, consciente, nos hace ser más productivos. Por eso hay más intervenciones de la psicología positiva, como acciones socráticas, escritura expresiva, sustracciones mentales, cartera emocional, epifanías, lluvia de acciones, cositas que a lo mejor os suenan a chino si os lo digo así listado, pero que cuando estéis con la agenda y hayan los prompts, las preguntas, los apartados que tienes que rellenar muy de vez en cuando, depende de lo que diga la ciencia cuando se tienen que rellenar, entonces diréis, ah, ya veo porque tiene sentido. Cosas que suenan así muy esotéricas, ¿no? Pero que la ciencia ha demostrado que nos mejoran el estado de ánimo, el optimismo y que sentirse así, pues eso nos hace sentir más productivos. Por esto tenía sentido ponerlas en la agenda y que se convirtiera en un híbrido de agenda diario, porque en sinergia nos hacen más productivos. Y una de las diferencias de mi agenda de productividad, que lo he dejado en paréntesis cuando mencionaba el tema del diario de gratitud, es que en comparación con la competencia, que quizás se incorporan páginas de gratitud porque suenan bien y mindful, nosotros hemos buscado en evidencia pura y dura. ¿A qué me refiero con esto? Pues, por ejemplo, está demostrado que aquellos que hacían un diario de gratitud de una a tres veces a la semana tenían más beneficios en comparación a los que escribían más que esta cantidad de veces. Es decir, que si alguien escribía siete veces a la semana su diario de gratitud, los beneficios eran no solo nulos, sino inversos. Tenían el efecto inverso. Parece una tontería, pero es una información relevante y que muchos no conocen. Entonces, con esta agenda hemos decidido rizar el rizo. Es decir, por eso te aparecen las entradas de gratitud solo de una a tres veces a la semana y no más, porque la evidencia dice que esta es la cantidad de veces que es más efectiva. Y no hace falta decir, lógicamente, también que iremos actualizando las secciones, a lo mejor de entre uno o dos años, cuando tengamos más data, más información de secciones y páginas, si va saliendo nueva evidencia de nuevas intervenciones de la psicología positiva o del establecimiento de metas que se potencien. Además de recibir vuestro feedback a nivel del usuario, porque la agenda la he creado yo y la he probado yo a nivel práctico y personal mío, pero no será hasta que hayan pasado unas semanas o meses de personas que la habéis utilizado que hemos habilitado en la propia página de compra de la tienda un formulario en el que podéis dejar vuestras sugerencias. Y si tenemos que hacer una nueva versión, pues se tendrán en cuenta para ver qué dice la evidencia. Y si hay sugerencias que se repiten mucho a nivel de usuario, será un buen indicador que la podemos hacer un poquito más amigable, aunque yo creo que ya lo es mucho para vosotros. O sea que en el fondo todos estamos diseñando y mejorando esta agenda para ninjas de la vida. Porque sí, ya existen montones de gente en el mercado, pero he decidido coger lo mejor que he visto por ahí, encima juntarlo con la evidencia y encima juntarlo con lo que me vais diciendo vosotros a nivel de usabilidad. Lo primero que tengo claro, o que tenía claro al menos cuando empecé, cuando tuve la idea de la agenda, es que tenía que ser física sí o sí, analógica, arcaica en vez de digital. Algo que también está basado en ciencia, porque sabemos estos beneficios de escribir a mano que son enormes y tal, y los beneficios de escribir a mano es que son brutales. Los estoicos ya hablaban de esto y ahora de un episodio específico porque es muy interesante, ¿vale? Además el hecho de tenerla físicamente, mirad como abierta en la mesa cada mañana que la tengo, es un recordatorio visual constante, lo que tiene un impacto como brutal en nuestra productividad. Placebo o no, si te hace tomar acción no podemos despreciarlo. Algunos os sonará la historia del bueno de Trent Driesmith, ¿vale? Un broker americano que empezaba el día con un par de tazas en su mesa de trabajo. Una estaba vacía, pero la iba llenando con el contenido de la otra. Y en la otra no había café, como yo tengo aquí, un chorrupada dramática, sorbito dramático, sino nada más ni nada menos lo que tenía era 120 clips. En cada una de las llamadas que hacía, que tenía que hacer, que se había propuesto que tenía que hacer, trasladaba un clip de la taza llena a la vacía. El tipo nunca terminaba su jornada laboral hasta que se habían revertido los contenidos de la taza, es decir, que la de que originalmente estaba vacía, ahora tenía que estar llena de clips. Significaba que había hecho sus 120 llamadas, ¿no? Y lógicamente no es que los clips en sí mismos tuvieran un efecto mágico, sino que es precisamente esto, una señal visual que impulsa a hacer las cosas. Algo muy distinto a otra pestaña abierta que puedas tener en el ordenador, ¿vale? Y al mismo modo por el que incluimos varias vistas de tiempo en la agenda, la mensual, semanal y diaria, porque el hecho de tener esa señal visual a nivel general y a nivel más hormiga, ¿vale? Por el hecho de volcar de la vista de águila, la mensual, a la vista de paloma, semanal, a la vista de hormiga, diaria, también es un recordatorio, una señal visual de nuestros objetivos a más a medio plazo para plasmarlos en los inmediatos y a forma de micro hábitos, microtáreas, etc., ¿no? Así podemos pasar de páginas a velocidades de vértigo tirando hacia atrás con el zoom out y hacia adelante con el zoom in, sin que nos pillen ansiedad como cuando abrimos pestañas en el ordenador sin parar. Esto nos hace más fácil dividir en tareas pequeñas las tareas diarias que tenemos que hacer. Es realmente el único tratamiento a la procrastinación, aunque hay algunas cositas más psicológicas. Y algunas agendas del mercado intentan hacer lo mismo, pero a la hora de ponerse prácticas utilizan anillas para que seas tú el que tenga que reorganizar las páginas a gusto. Yo creo que es un error porque es altamente ineficiente, además de que solo demuestra cómo sus creadores no han pensado con un sistema como tal, sino que de nuevo le pasan la pelota al usuario. En cambio, es más beneficioso tener marcadores para que se pueda saltar rápido en distintos vistas de página. Así que no quiero que esto se, bueno, sí se ha convertido con un episodio autopatrocinio, pero para las que habéis llegado hasta aquí tengo un pequeño regalo, porque sí, he dicho dónde se puede comprar, en la tienda de Pau Ninja, si buscáis la agenda de productividad o las notas del episodio, pero no he dicho que hay un pequeño cupón, si has escuchado hasta aquí, que es el cupón podcast. Así que simplemente pones podcast antes de comprar y tendrás un pequeño descuento que es mi pequeña recompensa de que hayas llegado hasta este minuto 25. Así que muchas gracias Ninja de la vida. Vamos a petarlo a tope de productividad, de evidencia científica, de episodios que quiero hacer en el podcast al respecto, que todos aprenderemos un montón para ser más productivos y aplicarlo, para ser pragmáticos al fin y al cabo, porque no nos queremos quedar en la teoría, por esto he creado la agenda. Así que muchas gracias por este soporte. Es una manera, si compras la agenda, de dar soporte a este proyecto, a dar luego plazo y para que no me tenga que depender de patrocinadores y ser totalmente libre. Como siempre, nos vemos en el próximo episodio de este podcast multipotencial de Pau Ninja.